Música En este momento me encuentro en la plaza de Copacabana donde se encuentra la iglesia o el santuario de Copacabana. Aquí por estas calles podemos encontrar muchas de estas pequeñas réplicas de la Virgen María que se pueden comprar y luego llevarse a casa. Aparte de muchos amuletos y cuadros del Jesucristo, también puedes comprar flores y llevar estas mismas flores a la Virgen María que se encuentra en el interior de la iglesia. Música 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 El Señor esté con ustedes. Música Música Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Música Música En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. Música La Virgen se llamaba María, el ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Música Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba, el ángel le dijo, el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Música Concebirás en tu vientre y darás a 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 tu vientre y le pondrás por nombre de Jesús. Música Será grande, serás llamado hijo del Altísimo. Música El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso pues? No conozco a Barón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses, la que llamaban Estélico porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor Amén, Señor Jesús Podemos tomar asiento. Tenemos la alegría entonces de ser peregrinos, de estar de visita en nuestra casa, en la casa de nuestra madre, la mamita de Copacabana. Y siempre visitar la casa de la mamá es listo. No importa el estado en que uno esté, si está gordo, flaco, si se ha portado mal o si se portó bien. Una madre que ama profundamente a los hijos, espera a los hijos así como vienen. Una madre nunca juzga, si, menos nuestra madre del cielo. Ella está con los brazos abiertos para recibir a todos sus hijos. Especialmente a los más alejados, a los más pecadores, a los más pobres, a los que más necesitan de ella. Por eso hoy nosotros nos reconocemos que necesitamos de ella. Por eso estamos aquí. Por eso le damos gracias por estar aquí. Y por también por sentirnos escuchados y mirados y amados. Y sentirnos también atraídos por la belleza de la madre. Justamente hoy estamos celebrando a María como madre del amor hermoso. ¿Y qué significa esto? María es madre de Jesús, madre de Dios. Y si Jesús, que Dios es amor, María es madre del amor. Y si Jesús, que Dios es amor, María es madre del amor.